Con motivo del zarpe del buque de escuela Simón Bolívar en su decimoquinto crucero de instrucción por el Caribe. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Buenas tardes. Adelante. Bienvenido a bordo. Le informo que el buque de Simón Bolívar, nuestro embajador sin fronteras, se encuentra listo para hacerse a la mar en cumplimiento del vigésimoquinto crucero de instrucción al exterior. Estoy muy feliz, muy complacido de estar aquí, capitán de navío Brito Hernández. Y a toda la tripulación, a todos los cabetes, a todos los muchachos, a todos los oficiales, los felicito de antemano. Por esta tremenda tarea que les toca cumplir para tener a nuestra armada siempre lista para defender los mares, los ríos, las fronteras, la integridad y la soberanía de la patria. Los felicito. Muchas gracias, mi comandante en jefe. De esta manera, entonces, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recibe por parte de la tripulación del buque de escuela Simón Bolívar los honores correspondientes y característicos, por supuesto, de la armada, cuando ya se ha dado inicio a este acto con motivo del zarpe del buque de escuela Simón Bolívar en su vigésimo crucero de entrenamiento por el exterior. Los navegantes daban las instrucciones y que posteriormente lo asocieron un emblema... ...ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela ya está... ...por hoy la utilizamos, la revisa, para llevar el pito marinero con el cual se imparten todas las instrucciones de la navegación a vela. ...para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción tenerlo a bordo del embajador sin frontera, mi comandante en jefe. Igualmente para mí. Igualmente le agradecemos todo su apoyo para con nuestra Academia Militar de la Armada Bolivariana y para con nuestro buque de escuela para que pueda darse hoy este zarpe sin ninguna novedad. ¡Chávez vive! La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Parte por el personal de la dotación, 148 hombres y 10 mujeres combatientes pertenecientes a la Armada Bolivariana, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y chavistas. Nos acompañan tres cadetes de las Academias Militares, del Ejército Bolivariano, de la Aviación Militar Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana. Cuatro invitados especiales de los países hermanos de Brasil, Perú, Uruguay y República Dominicana. Solicito autorización para dar inicio a la ceremonia con motivo al zarpe del 25º crucero de instrucción al exterior del buque escuela Alfa Bravo Simón Bolivar Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras. Capitán de Fragata de Gregorio Meléndez. Quiero decirle y transmitirle a usted, a todo el personal a bordo, a nuestros muchachos cadetes, a sus familiares, el orgullo inmenso que sentimos por ustedes, todos los venezolanos y todas las venezolanas. Así que inicie usted este acto donde ustedes arrancan en esta gira de patria por los mares de nuestro Caribe. Adelante. El antiimperialismo del siglo XIX, que es el antiimperialismo del siglo XX y lo que va a ser el antiimperialismo del siglo XXI y de los siglos futuros. Y encontrarán el rostro y la mirada de Simón Bolivar. Y encontrarán el rostro del bolivariano más grande que ha asistido sobre estas tierras y estos mares, Hugo Chávez. En nombre de él, mi comandante supremo, le entrego este estandarte. Adelante. ¡Chávez vive! La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirar. Adelante. Entrega el estandarte de la armada bolivariana parocizada por el capitán de navío Aníbal Brito Hernández, comandante del buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11. ¡Chávez vive! La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Permiso para retirar e izar el estandarte de la gloriosa armada bolivariana. Adelante. ¡Chávez vive! La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante, permiso para hablar con usted. Permiso para retirar e izar el estandarte de la gloriosa armada bolivariana. ¡Chávez vive! La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme e izar el estandarte de la gloriosa armada bolivariana. Vaya a izarlo con dignidad. Está autorizado. En el estandarte de la armada destaca en el Empirio, el escudo de armas de nuestra armada, conformado por un escudo hispaniforme sobre un paisaje marino al natural, donde se destacan al flanco diestro, la goleta 20 de febrero, y al siniestro, el vapor de guerra maparari. En jefe, bajo arco de siete estrellas de oro, un águila azorante que porta en su pico una cinta o listel de oro, conteniendo esta leyenda de sable, patria y honor. En punta, un cabo del territorio nacional, donde campean en Sotuer, un mástil con velamen arrollado y un ancla de cepo. Ahora sí. Izada del estandarte, a los acordes de la marcha épica de las fuerzas navales. ¡Atención, Fer! Letra de Gabriel Torres Pulgar y música de Ignacio Briseño. ¡Atención, Fer! ¡Atención, Fer! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrega de presidente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hacen entrega una representación de cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!